Bienvenidos a Liberté, lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. Después de haber hablado de Pablo Iglesias, quedaba por supuesto a hablar de Juan Carlos Monedero. Si no sea comunista, es que es mala gente. Sí, este. Que no sé yo lo sacado de contexto que está esto, o si es real. Pero a ver, siendo él, ¿qué creéis? Os lo dejo a vuestra opinión. Juan Carlos Monedero es un tipo que tuvo que dejar Podemos porque le pillaron que había cobrado 425.000 euros por un asesoramiento a Chávez y que los había cobrado eludiendo impuestos, creando una empresa ficticia, sin trabajadores y sin nada. Y bueno, totalmente legal todo, pero lo que han criticado ellos millones de veces. Que la izquierda es increíble para estas cosas. Ahora con Pedro Sánchez y el gobierno este que nos ha tocado... Tila, tila. Pero bueno, no desviémos el tema. Este hombre tiene unas perlitas bastante interesantes que vamos a ver ahora. Estamos manifestándonos desgraciadamente contra nosotros mismos. ¿Manifestándonos contra vosotros mismos? ¿Qué tienes que ver tú con la queja que tienen? Igual estás proyectando algo, sentimiento de culpabilidad, algo por ahí, un poquito de cada, no sé. A mí me parece un poco chungo que esté como reconociendo algo, como diciendo contra vos mismos. O es que está diciendo que todos los hombres son malos y hay que incluir a todos en esa pura maldad que dicen. O la manifestación es un poco más concreta y siente ahí un poquito de culpa. La culpa que igual sentía cuando se quejaba de la gente que lo hubiera impuestos. No sé. A mí me parece raro. A mí la verdad me parece un poco turbio. Pero bueno, seguramente sería el postureo, sería el hacerse la fotito y hacer que está ahí. Pero ese comentario es malo. Una de nuestras exigencias era, como decía Leni, que pintilan los cocineros de palacio. No venimos desde las nubes y simplificamos las nubes para que se conviertan en un concepto que la gente entienda. Sino todo lo contrario. Sino que bajamos, ¿no? Bajamos a donde está la gente peleando por sus problemas. Es que venimos de ahí. Hombre, por todos es sabido que podemos siempre un lenguaje ahí facilón, simple. Nunca se flipa, nunca se les va la olla y empiece a decir ahí la chorrada pseudo-cultureta. Nunca, nunca. ¿Verdad, Errejón? El Estado español ya está en marcha un proceso, digamos, de constituyente desde arriba. Esto es. Ya está en marcha un proceso por el cual las élites están rompiendo el pacto social y político, el acuerdo desde el 78, solo que en un sentido más regresivo. Es decir, dándole una interpretación de asalto sobre las posiciones, digamos, de los sectores subalternos en el Estado y de redistribución regresiva del poder político, de la riqueza, de las posiciones sociales. Eh, 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 no os paséis, ¿eh? Que él seguro que ha buscado una manera más simple de exponer eso y esa es la más simple que ha encontrado. No se podía decir de otra manera más fácil. Eso ya está, ¿eh? O sea, de verdad, no se podía. ¿Qué va? Pues esto es un lenguaje mundano y simple, que lo ha dicho, que lo ha dicho Monedero. Y habrá que creérselo. Y con el tema de la sociedad, vamos a ver un poquito más lo que opina él. Es una sociedad en 2013 llamada Caja de Resistencia. Ojo, que como es Caja de Resistencia, pues, hombre, no es tan grave, ¿no? Como tiene un nombre así pro, tiene un nombre así reivindicativo... Hay que perdonárselo todo, ¿eh? De la cual eres administrador único. La creas en octubre de ese año y durante dos meses y medio esa sociedad factura 425.000 euros. En la declaración de ese año, esa sociedad arroja un beneficio antes de impuestos de 364.000 euros. ¿Cierto? Por ahí está. Ese beneficio tributa, tiene que tributar. Y tú, esa es la fecha que me falta, tú presentas una declaración complementaria... Claro, pero fíjate, si más o menos el estema está claro. Yo monto una empresa, yo busco dinero porque quiero financiar la tuerca. Yo busco dinero porque quiero... financiar la tuerca, es decir, no me compro un Howard, ni me voy a vivir a... Ah, bueno, el defraudador es defraudador, es lo que se compre. No, no. No, hombre. No, yo sí defraudo... No, hombre. No, 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 no. Yo no. Los demás sí. Los del PP. Si eres del PP, eres totalmente defraudador. Aunque defraude es lo mismo. Pero si defraudo yo, no. Hombre. Pero son cosas diferentes. Eso es cierto que el defraudador defrauda. Eso es correcto, ¿no? Pero quiero dejar claro que... No vamos a demagogia con eso. Luego que te lo gastes en lo que tú quieras. Bueno, tienes razón. Qué decir, ¿no? El tío ha intentado hacer como tiempo, hacer así un poco de sparring, un poco de toque, 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 para ver si se le ocurría algo. Pero es que al final no se le ocurrió nada, no ha encontrado ninguna excusa en el archivo. Y al final, oye... No, 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 no. Bueno, sí. Pues sí. Es lo mismo. Que no le quedaba otra. Estaba contra las cuerdas. Pero cómo les cuesta, ¿eh? Cómo les cuesta decir algo, claro. Cómo se nota que ya son políticos, ¿eh? Madre mía. Igual lo que no sabéis es no tener empresas. No, pero fíjate. El problema es que los que tienen dinero reproducen una situación de desigualdad. ¿Cómo que reproducen una situación de desigualdad? Porque la gente es diferente. ¿Y qué reproduces exactamente trabajando y consiguiendo cada vez más? ¿Es malo para...? ¿Qué no puedes vivir? ¿Con la envidia o con algo? No sé. Es que el problema es la pobreza. Porque la pobreza lo que hace es hambre, es muerte, es no tener cosas. La desigualdad lo único que produce es envidia. Si alguien tiene ciertas necesidades y cierto poder adquisitivo, es irrelevante para él lo que hagan los demás. Si alguien tiene muchísimo, es irrelevante. Esa persona no va a tener más hambre porque otra persona tenga mucho. Tendrá la misma. Ahora, si de golpe llegan locos de estos y empobrecen a todo el mundo, pues el problema será ese. El problema es que la capacidad adquisitiva baje. Y hay que saber que la economía no es un juego de sumacer o esto se tiene que decir muchas veces. Y porque a ver si la gente lo entiende. Tú no eres más pobre porque otros sean ricos. No eres más rico gracias a que otros se hagan pobres. No funciona así. Esto es como decir que la gente sana es sana porque los demás están enfermos. No, es que esto es falso. Además, es que cuanto más ricos hayas, más fácil les hacerse rico. Más poder adquisitivo hay, más capacidad adquisitiva hay, más dinero. Funciona al revés de lo que la gente entiende. La gente en el capitalismo y en el libre mercado se hace rica de dos maneras diferentes. Siendo muy productivo en su trabajo y por lo tanto cobrando mucho. Ya que las empresas se lo rifarán. Y esa es la manera del trabajador. O un empresario lo que hace es, en el libre mercado estoy hablando, encuentra algo que se está vendiendo o una necesidad de la gente. Y en vez de venderla al precio que se está vendiendo, la vende algo más barata. Gracias a alguna mejora técnica, alguna idea nueva, algún concepto nuevo que haya desarrollado. Entonces, en vez de por esto, lo vende por esto. Con esta diferencia de precio. Si en vez de poderlo vender aquí, lo puedes vender aquí. ¿Qué pasa? El empresario se queda una parte, la población gana poder adquisitivo porque deja de gastar esto. Por lo tanto, él es más rico gracias a que los demás se vuelven más ricos. Messi, Brad Pitt, Cristiano Ronaldo, cualquier cantante de estos de moda, cualquier feo de una empresa. Los dirigentes de las empresas no son capitalistas, son trabajadores también. O sea, hay muchos trabajos que te pueden hacer rico. El empresario siempre paga el sueldo íntegro del trabajador, la productividad íntegra siempre lo hace. Es lo que tiene firmado por contrato. Se acuerda, se negocia entre ambas partes, se acuerda un sueldo y ese es el fruto íntegro de su trabajo. Luego llega el Estado, te quita una buena parte, prácticamente la mitad. En España, a partir de 1.600 euros brutos al año ya te está quitando la mitad, entre Seguridad Social, entre IVA y RPF y otros impuestos y varios. Pero el empresario te paga el valor íntegro. Porque si no, podrías denunciarle y decir, oye, acordamos 2.000 y me está pagando 1.900. Y se tío a la cárcel, lo tiene que pegar con una indemnización guapísima. Porque el cuento de la plusvalía. Ya haré vídeo si queréis, explicando que eso es una chorrada. Pero bueno... Es que es absolutamente... Bueno, claro, si solo existirían cooperativas y no. Bueno, pues no es un modelo insensato. ¿A eso que os gustaría en Podemos? A mí me gustan bastante más las cooperativas que... Estos capaces que son, que vamos, que es que les gustaría prohibir que haya empresas que no sean cooperativas. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué es que es realmente una cooperativa? Es que estos creo que ni siquiera lo saben. Una cooperativa es aquella en que los trabajadores han montado la empresa. Una en que un trabajador es capitalista y trabajador a la vez. Ha puesto todo el capital y se reparten los beneficios entre ellos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si solo hay cooperativas, ¿cómo empiezas a trabajar? Una cooperativa pura, de las que les gusta a ellos, no pueden contratar a nadie. No puedes empezar trabajando, aportando tu mano de obra, aprendiendo y desarrollándote en tu puesto de trabajo. No. Si solamente hay cooperativas puras, de las que les gustan a ellos, primero de entrada, para poder trabajar, tienes que pagar la parte proporcional de la empresa y luego ya te dejan trabajar y llevarte la comisión que te corresponde. Pero sin este sablazo entero, sin esta parte proporcional de toda una empresa, no puedes trabajar. Porque si no, ¿qué? Me espero a que otros hagan cooperativas y de golpe llego yo sin gastarme un duro, sin poner nada, sin colaborar nada, sin hacer absolutamente nada y me pongo yo, oye, si sois nueve, ¿no? Pues yo me pongo el décimo y 10% para cada uno. Pero hombre, no has puesto nada. Hemos puesto nosotros, cada uno, nuestra parte correspondiente. Pon tú, pon tú, que cada uno ponga un 10%, te falta a ti y para adelante. No, no, si no pones eso, nada. Qué listo eres, ¿no? Queriendo trabajar en el esfuerzo de los demás. Pues no, esto es así como funciona un mundo de cooperativas. Y es una locura. ¿Cómo te incorporas al trabajo? Si ahora hay un paro juvenil brutal, con vuestro sistema habría 95%. Solo los ricos podrían trabajar. Tendríais un sistema para ricos. Las sueldas, una cooperativa también es una empresa. Ya, ya. Pero ves que tú, fíjate, en tu concepción solamente entiendes que una empresa es una multinacional. No le importa pagar sueldos de miseria para enriquecerte. No, sueldos de miseria lo has dicho tú. Sueldos. Sueldos para enriquecerte. Sueldos de miseria. Curiosamente las multinacionales pagan de media mil euros más que las pymes por el mismo puesto de trabajo. Así que, un poco rarito. Estas afirmaciones dogmáticas que sueltan, tendrían que revisarlas ya, porque dejan de colar. Pagan mucho más en Google si te pones de programador que si te pones de programador en una empresa que acaba de empezar o que tiene 10 trabajadores. Entonces, de verdad, cobras más de dependiente en el Condis o en el Lidl o en estas multinacionales que en un mercado muy pequeñito en el que hay trabajo para dos. Es así. Los números lo dicen. Ahora, si la realidad no se ajusta a vuestras teorías, pues la realidad es difícil de cambiarla. A ver si cambias la teoría ya. Sí, pero el riesgo que pone el empresario también tiene que ser compensado. Si no, el riesgo, por ejemplo, en los bancos, si los hemos rescatado nosotros. ¿Qué riesgan? Primero, en España no se ha rescatado ningún banco. Solo se han rescatado cajas públicas. Segundo, si se rescata algo es por el intervencionismo que tanto les gusta. Ahora, dejemos el mercado libre. Cero rescates. Que no se rescate absolutamente nada, pase lo que pase. Conden en el público. Los seccionistas, si tienen que rescatar, que rescaten. Ya está, ya se acabará y todo será más justo, ¿no? Pues, apoya el liberalismo, ¿no? Y el libre mercado y el capitalismo. ¿Qué les hayan rescatado a los bancos? No tiene nada que ver con la gente que muestra. Siempre está sonando del 80% de la economía productiva de este país. Son todas las empresas. Sí, las pymes. ¿Qué pasa? Las pymes son todos... Las pymes que son mala gente. No, no, las pymes son esenciales. ¿Deberían reconvertirse todos en cooperativas? Las pymes son esenciales y habría que ayudarlas. Vosotros, que no habéis creado... Ninguno de vosotros no habéis creado una empresa que me hace gracia que habéis de empresas. O sea, ¿qué empresas habéis creado vosotros? Las pymes son esenciales, pero las quiere... ¿Cómo? Las quiere ayudar, pero reformarlas a cooperativas... Se contradice tanto... ¿Cómo es otra que es progre? Por mi madre mía las contradicciones que tiene. Pero bueno, esto sí que es una cosa que se les da bien. Hay una especie de empresas que dominan, las dominan... Vamos. Mira lo bien que funcionan las empresas públicas. Y mira que bien bajan el paro. Mira que buena labor hacen. Estamos viendo el día de lo absurdo. ¿Cómo va a ser normal esa weá, weá? Mira. El otro va a tirar una barriga y se va a tirar una barriga. Esta weá es como estar viendo el chavo del ocho, weá. Es como una competencia. Si se descarga más rápido el camión, no se llena más rápido la calle. Oh, nunca vi un agua tan absurda en mi vida. Impresionante. O sea, se dedican básicamente a... Cabar agujeros y taparlos. Cabar agujeros y taparlos. Hostia, qué grande. Sí, así yo también bajo el paro creando cosas así. Pero, bueno, keynesianos trabajando. Madre mía. Pues bueno. Espero que no hagan trabajos de estos si llegan algún día al poder. Y que nos dejen un poco tranquilos. Pero bueno, no veo qué pasa. Pero bueno. Gracias por escucharme y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.